¡Suscríbete al canal! Y este creo que es bastante interesante. Vamos con él. Aquí estamos viendo esta carpeta. Esta carpeta tiene imágenes. Tiene un vídeo aquí. Vemos que tiene imágenes. Si yo abro esta imagen, es una imagen. Esta también es una imagen. Es una imagen cutre, pero es una imagen. Aquí vemos que hay fotos. ¿Cuál es el problema? Que tengo que ir picando. Como os fijáis, tengo que ir abriendo imagen por imagen para ver cuál es cuál. Vosotros sabéis que a veces las imágenes se muestran, ¿verdad? Y podemos ver una miniatura de la imagen que vamos a abrir antes de abrirla. Para no tener que estar abriendo y cerrando. Seguro que lo habréis visto en algún Windows de algún amigo, de algún vecino, de no sé quién. Seguro. Bien. ¿Por qué puede ser que pase esto? Yo os voy a dar una solución a este problema. ¿Ok? Bien. Para ello, en el iconito de Windows, botón derecho y una vez botón derecho, sistema. ¿Ok? Vale. Le hacemos clic. Por cierto, utilizo Camtasia, que luego me pregunta la gente. Oye, ¿qué programa utilizas? ¿Qué hacen los cuadraditos? Camtasia. ¿Ok? De TechSmith. Bien. Ahora, una vez en esta pantallita, configuración avanzada del sistema. ¿Ok? Hacemos clic. Bien. Una vez estamos aquí, otro clic más. Venga. Configuración. ¿Ok? Venga. Vamos para allá. Y ahora, una vez que estamos en configuración, efectos visuales. Y aquí tenemos cuatro opciones que ahora os voy a explicar brevemente. La primera dice, deja que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. Se está refiriendo efectivamente a los efectos visuales. ¿Ok? Voy a minimizar aquí. Voy a marcar esta y voy a aplicar el cambio. Esperamos un poquito a ver qué sucede. Bueno, pues habéis visto que en la parte de atrás ahora ya se ven los iconos estos. Ya se ven las, perdón, ya se ven las miniaturas en vez de los iconos. ¿Ok? Si yo sigo toqueteando, ajustar para la mejor apariencia. Aplicar. Aceptar. Aquí no hay cambio. ¿Verdad? Bueno, seguimos. Ajustar para obtener el mejor rendimiento. Aplicar. Vamos a ver. Ah, otra vez los iconos. O sea que, evidentemente, estas opciones algo tienen que ver. ¿Y personalizar qué es? Bueno, pues personalizar. De hecho, personalizar se va a poner automáticamente en cuanto yo toque cualquier opción. ¿Vale? Por ejemplo, si yo pongo ajustar para obtener el mejor rendimiento y quiero las animaciones de la barra de tareas, como solamente quiero esto, el personalizar se va a activar. ¿Vale? Y rima y todo, ¿eh? Esto es como el lavar se va a acabar o algo así. Bueno, se va a marcar automáticamente personalizar. ¿De acuerdo? En cuanto yo marque una opción o desmarque una opción de cualquiera de las tres configuraciones por defecto. Pero, ¿cuál es la opción que realmente afecta a esto? Os la voy a marcar. Es muy sencillo saber cuál es. Mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos. Si yo activo solamente esta opción y la voy a aplicar, veamos, 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 automáticamente ya se ven las miniaturas. ¿De acuerdo? Otra que yo recomiendo, sobre todo en las pantallas que tenemos, que son TFT o LCD o como se llamen, suavizar bordes para las fuentes en pantalla. Si nos fijamos ahora en las fuentes, fijaos, veréis cómo se van a remarcar. ¿Ok? De hecho, accedemos de nuevo, vemos cómo se ven más definidas, ¿no? Como más gruesas. Así que, bueno, desde aquí podemos un poquito personalizar el comportamiento de Windows. Y, por supuesto, o sea, en cuanto a la apariencia, ¿eh? En cuanto a efectos visuales y demás. Y, ya me estoy hablando. Y, bueno, por supuesto, aprender a quitar esos iconos feos y poner las vistas en miniatura, que también es importante. ¿Ok? Así que, investigamos por ahí un poquito. Podemos ajustar la configuración, personalizar nuestro Windows y tal. Y, una que ya hemos aprendido y que yo estoy seguro de que os va a ser de muchas utilidades, como poner vistas en miniatura en lugar de los iconos de archivo. Espero que os haya gustado este vídeo, novatillos, novatillas, ¿de acuerdo? Trataré de estar más activo. Hacedme peticiones, por favor. Hacedme peticiones. Escribirme comentarios con peticiones. Oye, ¿un vídeo de tal? ¿Un vídeo de cuál? ¿De acuerdo? Siempre que esté en mis manos tendréis el vídeo. Y os invito, hoy os invito a visitar soporteti.net, que es mi página web principal. Es el principio de todo esto, que yo empecé con los vídeos hace 10 años y tal. ¿Vale? Que necesitáis consultoría para arreglar vuestro ordenador, para vuestra empresa. Aquí la tenéis. Que necesitáis formación o acceso a formación ya de más alto nivel. Aquí la tenéis, profesional TI. Cursos gratis, el learning. Eventos online, en la página de eventos. Como veis, súper completo. Todo relacionado con el apasionante mundo de la informática. Suscríbete al canal, dale like al vídeo si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente, novatillos, novatillas. Chao, nos vemos.